¡Suscríbete al canal! Que estés aquí, conmigo y con nosotros, porque nos están viendo ya, y ha sido un honor, un placer, un placer conocerte. En serio, ha sido magnífico. Muchas gracias. Igualmente, el universo une almas, ¿no? Y sabe hacerlo muy bien. Pues ha dado en el clavo. Nos conocimos el año pasado ya, aunque no ha llegado un mes, con una meditación que organizaste, maravillosa, para recaudar dinero. Con una de estas iniciativas que tienes, yo creo que eres el hombre con más iniciativas que conozco. Y todas maravillosas. Gracias. Y compartimos la noche de Nochebuena, la noche mágica, maravillosa, con las chapas, con los mensajes positivos, repartiendo comida, mantas, regalos, abrazos, cariño. Bueno, cuéntanos, ¿ya es el tercer año que lo organizas? ¿Podemos empezar por ahí, a lo mejor, contándonos...? Sí. Pues hace tres años, bueno, yo siempre he querido invitar a alguien a comer a casa, a cenar en Nochebuena, pero, claro, tienes familia y no todos lo ven bien, ¿no? Entonces, cuando estaba en el periodo de separación, en ese momento, pues me he pasado a Nochebuena solo. Y dije, ¿por qué no hacer lo que siempre he querido hacer, no? Yo, claro, no tenía una casa donde la quiera, donde invitaron. Vamos, estaba en casa de mi ex todavía y, claro, no era cuestión de traer a nadie desconocido allí, ¿no? Entonces, fue como, vamos a llevarla a la avenida a la calle. Y compré lo que me daba hasta ahí en la cena. Compré sándwiches, ¿no? Bueno, pan, embutido, queso, turrones y, bueno, preparé unas pequeñas bolsas y las llevé a la calle, ¿no? Con todo el amor. Y ahí, pues, tuve unas experiencias muy interesantes porque, primero, tienes miedo, ¿no? A ser rechazado por los que están rechazados por la sociedad, ¿no? Hay unas lecciones muy importantes, ¿no? Luego, que me veía en ellos, ¿no? Pero no es que aquello del movimiento bíblico de, mírate reflejado en el que das, no, no. Es que yo podía ser uno de ellos, ¿no? Que al final estaba haciendo un cambio de vida drástico, ¿no? Y cualquiera puede acabar en la calle. Con dos situaciones complicadas en un periodo corto de tiempo, todos podemos ser sin techo, ¿no? O sea, es tremendo. La sociedad que estamos construyendo nos da esta posibilidad, ¿no? Entonces, me veía. De hecho, dudé en algún momento dado de dar comida a alguien o ofrecérsela porque yo iba casi peor vestido que me, ¿no? Se te contaban rotos, zapatillas, ya estabas. Y si no es sin techo y le estoy etiquetando y porque yo etiqueto le hago sin techo... Porque, claro, en el universo hay múltiples posibilidades. Si tú creas con la palabra, igual creas una realidad. Era como, guau, qué responsabilidad, ¿no? Y llegó un momento en el que una chica, bueno, me senté con ella en Gran Vía. ¿Y por qué hoy? Me dice. ¿Por qué hoy si estamos aquí todo el año? La gente pasa, no te hace caso, te ignora. ¿Por qué precisamente hoy? Me dice, bueno... Yo le dije, pues mira, hoy es que vengo a que tú compartas tus edad conmigo. Te doy tu sándwich y te pido que si quieres compartir tus edad conmigo. Yo saco mi sándwich, compartimos la cena, la conversación y tú me estás ayudando a mí, que la otra opción me tenía que darme en casa llorando. Entonces, bueno, se ve la historia de otra forma, ¿no? Allí adquirí un compromiso de no dejarlo solo para fechas especiales, ir a repartir, a recibir cariño, ¿no? Más que repartir. Pero pasó el año, amigas que leyeron el artículo que escribí, José, tenemos que salir, preparamos caldo. Y pasó el año y nada. Entonces, en Nochebuena siguiente, con mi amigo Luis, salimos los dos. Y para mí fue otra experiencia muy diferente, porque yo en primer año fui con mis miedos, con mi situación, y claro, ya en el año siguiente era otra cosa, ¿no? Lo hice porque quería, porque me gustó. Compartí la experiencia con Luis, Luis compartió su experiencia conmigo. Él tenía otra perspectiva. Hablamos más, tiempo. No era soltar la comida y salir corriendo con un cierto miedo. Hablar, preguntar nombres. Y eso es espectacular. Dar la mano. Cuidado que no se da. ¿Sabes cómo vas a tocar a estos intocables, no? Pues les toca, les pide el nombre, les da conversaciones. Y es como, Jope, Luis, qué lección estás dando. Qué bueno. Me encantó. Compartir con él esa noche fue especial, muy especial. Y luego entre ellas repetimos. Con mi pareja, con Desa. Sí, sí, sí. Dicimos lo mismo. Pero la noche de Reyes fue muy dura, porque salíamos por la zona de Preciados, Gran Vía. La gente sale con bolsas llenas de regalos. Nosotros vamos con nuestra comida intentando no molestar al indigente. Metióse sus cajas de cartón, aislados del mundo. Llamas como puedes, aceptan, agradecen. Pero ves ese contraste de la riqueza y la pobreza, de la desigualdad. Y te hace vibrar, ¿no? Pero claro, a nivel energético, todos se han elegido un camino. Y ellos se han elegido estar allí porque tú tienes que estar aquí. Y creyendo que tienes que hacer cosas buenas cuando al final uno te ha ayudado cuando estás haciendo esas labores. Fue una enseñanza muy, 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 muy hermosa también. Y bueno, este año, estas últimas navidades, pues con Luis, Marta, Marta y yo, otra experiencia brutal, ¿no? Quien no tiene una idea, tiene otra, ¿no? Las mantas que trajo Marta fue una idea genial. En Puente se te ha dado algo. Maravilloso. Que no les das algo ya que sea, toma, no, es la sorpresa, ¿no? Que se llevan las caras que ponía, eh, qué bonito. Sí, fue muy especial, muy especial. Muchas gracias por compartirlo, de verdad. Gracias por... Porque este corazón, alma, solidaria que tienes viene ya de hace muchos años. El otro día me metí en tu página, vuestra página, nuestra página, Susurros de Luz. Y vi toda la trayectoria que tienes, no tenía ni idea, ¿eh? De voluntariados, desde hace mucho tiempo, en un montón de lugares. Siempre ha tenido una inquietud, ¿no? Y en el 88, bueno, empecé en el 1988, en el siglo pasado. Sí. Yo era un muy mal estudiante. Me gustaba mucho leer y me gusta mucho leer filosofía y espiritualidad. Y en aquella época tampoco era muy fácil encontrar eso. Y me gustaba mucho leer y tampoco era fácil encontrar un EGES. Entonces, tuve la posibilidad de irme a Quintana Roo, a México, a territorio maya, con una congregación religiosa. Y bueno, fui allí. Fui muy ateo y volví espiritual, pero ateo, ¿no? Y volví creído en un dios que está en cada uno de nosotros y mucho más espiritual, ¿no? Y con una experiencia, pues imagínate. Ahí había aldeas que no había un hombre blanco. Un hombre blanco durante años, ¿no? O sea, no de vez en cuando. Tuve que aprender un poco de maya para hablar con ellos también, con esas aldeitas. Y te tragan el corazón. Cuando te rompen ese miedo también al blanco desconocido, puedes... Claro, es un intercambio. Sí, sí. Y es bestial. Muy bien. Y luego sí, con diferentes ONGs también y aprendiendo mucho. Sí, he visto algún vídeo también que me ha encantado, te lo decía el otro día, dando abrazos, ¿no? Con esa iniciativa de compartir abrazos tan importante. Eres un experto dando abrazos. Bueno... He de decirlo. Tú también. Bueno. Ahí, ¿eh? Se conecta con el corazón. Sí. Corazón a corazón. Sí. Cuando consigues unir esos corazones, cuando sientes el calor del corazón en conjunto, ¿no? Eso es la unicidad. Es muy hermoso. Y ahora mismo estás... Bueno, aparte de mil proyectos, porque das reiki, estás... Te vi el otro día una entrevista en la radio en Onda Cero Castellón, ¿verdad? Estás en esta ONG que... Amor en acción colaborando. Amor en acción colaborando. Amor en acción colaborando, haciendo un montón de actividades con Destan también, yendo y viniendo. Y ahora escribiendo un libro. También. ¿Nuevo? Porque ya has escrito varios. Sí, tengo cuatro libros escritos de Madrid, la historia de Madrid, con fotografías y pequeños textos muy fáciles de entender y de leer. Y ahora estoy con un tema de meditación y mindfulness, para también elevar la frecuencia, para que se vea... Quiero enseñar que no es tan complicado, que todos meditamos a lo largo del día y no nos damos cuenta. Que no es eso de sientarse mente en blanco y... Sí, sí. Y planchando se puede también... Sí, bueno, planchando y corriendo. Cuéntanos, ¿qué es esto de correr? ¿Qué haces? Descalza, además. Yo alucino, alucino contigo. Descalzo es contacto con la tierra, contacto con tu esencia. Pues, también, ¿cómo surgió correr descalzo? Por una lesión. Fíjate. Las zapatillas amortiguadas lesionan, porque no corres naturalmente. Entonces, al tener esa comodidad y atalonas, al atalonar tu espalda no está recta, con la cuña que tiene las zapatillas. Entonces, bueno, leí un libro en este proceso de fastfitis. Obviamente, la fastfitis era un trabajo emocional que había que hacer, ¿no? Pero me llevo este libro, Nacidos para correr, donde hablan que los indios traumaras de México usan guaraches y corren con un calzado minimalista, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, una amiga me invitó a una carrera y, justamente, el día antes de esa carrera, no recuerdo si era por jugoterapia o, creo que sí, un 10 o 11 de octubre, no recuerdo bien la fecha, pero, justamente, el día antes murió María de Villota. No sé si se acuerda, es esta mujer que corría en Fórmula 1, que tuvo un accidente y vivió un año. Le dio tiempo, el universo le regaló un año para escribir un libro que era, la vida es un regalo, ¿no? Ah, lo sabía. Y, justamente, el día antes de esa carrera murió. Fíjate. Entonces, ese mismo día murieron 800 personas en Lampedusa, intentando llegar a Europa. María de Villota era la mujer de eterna sonrisa. Yo estaba corriendo, mi meditación, siempre que corro medito, entonces estaba meditando y oía en mi mente, ¿no? Los comentarios de la radio del día anterior, María, qué pena, mujer que siempre sonreía. Y no salió nada más que en la quinta página que 800 personas mueren por intentar llegar a sonreír a Europa, ¿no? Entonces, me veía el contraste sin desmarecer a María, porque, por favor, leí el libro, es maravilloso. El regalo que nos ha dejado es un regalo como la primera vida, ¿no? Pero era injusto, ¿no? El tratamiento que damos a las noticias. Entonces, dije, pues, yo esta vez voy a correr el último kilómetro descalzo por quitar ese sufrimiento a las personas que mueren por intentar... Para mí, no sé, ayudan un poco las almas, ¿no? Que mueren para intentar llegar a Europa a sonreír, ¿no? Y al día siguiente corrí dos kilómetros, y al día siguiente tres, y al día siguiente cuatro, y así poco a poco. Y, bueno, ahora ya corro maratones descalzo, ¿no? Qué maravilla. Y lo que es el cambio, ¿no? Te das cuenta cómo hay una conexión con la Tierra, ¿no? Con el Universo, ¿no? A la hora de quitarte cosas, ¿no? Y de tocar la Tierra. Hay gente que no ha tocado la Tierra en años, ¿no? Es increíble. En la playa nada más. Pero sabes de la cama, te pones zapatillas, luego los zapatos, y no tocas. Sí, ya está. Sí, yo en verano voy con los pies negros, siempre. Sí. Yo y mi hija, vamos, nos encanta, pero reconozco correr descalzo por asfalto, bueno. En verano, el asfalto quema bastante, sí. Hay un proceso por el que pasar, ¿no? Hasta que se deformen tus propios guaraches naturales. Sí, por eso la terapia, y también es importante que no nos damos cuenta de los gemelos. A la hora de correr descalzo se cargan mucho más los gemelos que con la motivación. Pero sí, es verdad que es mucho mejor correr por tierra, la playa o por montaña. Pero también hay que tener cuidado con las piedras. Y en Madrid hay que tener mucho cuidado con cristales. Claro, claro. Yo corrí por la Esa de la Villa un día, con el amigo Luis, y me clavé cuatro cristales en césped. Sí, sí, sí. ¡Ah, césped, divaro, me encanta! Y salí ahí y me dijeron qué placa. Y yo era uno de un centímetro cuadrado, ¿eh? Estuve dos días con el cristal. Madre mía. Y viendo qué es lo que tengo que ver, ¿no? Cuando me pasa una lesión, no digo, ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? ¿no? Como bien que iba. No, es para qué a mí, para qué ahora. Analizo a ver qué es lo que quiere decir esta lesión, ¿no? Entonces, justamente en esa zona de pie donde me clavé el cristal, me haces atrás a que he pisado una china en el mismo sitio, ¿no? Con un buen dolor, y dices, claro, José, tienes que dar el paso, tienes que dar el paso, pero claro, lo das y te vues a quedar dormido, ¿no? Y entonces, claro, ya fue como el cristal, ¡clac! Digo, espabila, que lo tienes que dar, sí o sí, y no te quedes dormido. ¡Ah! ¿Y cuál ha sido ese paso? Editar un libro, centrarme, saber que realmente lo que quiero es el camino correcto, ¿no? No tener miedos, para dar ese paso. Qué importante es lo de no tener miedos, o tenerlos, pero actuar, que no nos paralicen, ¿no? Es, muchos bloqueos tenemos, nos enseñan así, desde chiquititos, entonces tenemos que ir quitándonoslos, poco a poco. Y el de eso te susurra, hasta que si este tío no oye los susurros, vas a dar una proyeja. Pues háblame de susurros de luz. Susurros de luz. Pues eso, no somos todos susurros de luz. Sí. Para vivir siempre en un momento determinado. Sí. Susurros de luz es una ONG, una asociación, ¿no? O NGA, que se crea un poco para dar otra imagen, ¿no? Es diferente ser José Escudero, que va haciendo estos eventos por aquí y por allá, maratones solidarios, en favor de alguna ONG o algo. Entonces, Susurros de luz, pretende unir almas, unir necesidades con necesitados. Entonces, ahora pregunto, ¿cuál es la necesidad y cuál es el necesitado? Yo creo que el necesitado es el que da. Entonces, estamos uniendo almas. Lo bonito es que si hay un valor humano, si hay empatía, si hay que nos llaman la atención, si vemos que sí, que lo son, actos que realmente son necesarios de verdad, que hay necesidad, pues vamos a trabajar para conseguir lo que necesiten. Estamos hablando del tema de la comida, ¿no? Todo esto del proyecto Belén, que se ha llamado ahora, de repartir comida en el Seguro y en Reyes, pues, como empezó hace tres años, yo siempre le decía a mi hermano, y el día 25 de este año me dijo, ¿por qué no querríamos esto, pero en vez del día 24, del 22 al 6? De diciembre a enero. Claro, a mí me llamó la atención que mi hermano se atreves a proponerme esto, ¿no? Cuando pasaron el 5 de enero, la Once de Reyes este año, que fui con siete personas, que no lo comenté antes, por todo Castellón, y luego también Gente Positiva Madrid hizo otra quedada para repartir. Sí, ahí estuvimos. Ah, ¿qué traes tuviste? Sí, sí, sí. ¿Qué, 16, 15 o 16, no? Sí, 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 fuimos un montón. Pues ves cómo se expande esto y entonces uní la idea de mi hermano, ¿no?, de crear el proyecto Belén, pero no para esperar el 22 de diciembre, para hacerlo ya, a partir de mi hermano. Entonces, tuve una entrevista con una persona tuya que acaba de abrir un local para hacer eventos gastronómicos y presentación de cosas, de libros, o lo que le hagan falta, y me decía que si a través de esos dos de luz podemos distribuir, ¿no?, la comida que es sobre de estos eventos. Y esto, como José Escudero, a lo mejor no podría servir, porque José está en Castellón, no está aquí. Entonces, ni se le ocurre preguntármelo. Pero ya ha sido susurros de luz, es como, ¿tu asociación puede...? Y yo, claro, queremos ahí un equipo... Bueno, es que no soy yo, que somos susurros de luz. Y cualquier susurro puede llevar. Sí, es maravilloso, ¿no?, porque es proponer y de repente se va conectando todo. Van creándose estas redes de ideas, porque además van surgiendo, ¿no?, de todas ideas, propuestas. Sí. Y alguien, por ejemplo, que vea este vídeo y diga, ¿y cómo puedo yo participar? ¿Cómo puedo colaborar? Bueno, pondremos los enlaces abajo, pero... Bueno... ¿Cuál es la mejor manera...? Susurros de luz es una asociación que pretende tener socios que no paga en cuota. Eso también lo hace el otro medio de Modernáxio. Susurros de luz quiere cambiar la forma de ver el mundo, ¿no? Pero incluso cambiar nuestro mundo. No el mundo en general, porque es muy difícil cambiar todo el mundo. Pero si cambiamos nuestro particular mundo, poco a poco podemos hacer más grande esa experiencia, ¿no? Y cambio. Verá la gente que tú eres feliz, depende de preguntar, ¿tú cómo eres feliz, no? Y entonces es como se va generando ese círculo, como la piedra que cae en el agua, se va expandiendo. Entonces, si cobramos una cuota de socios, vamos a cerrar puertas. Es decir, yo no puedo pagar, pero me gusta ser socio. Pues no, aquí hay que pagar. No, 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 aquí no hay que pagar. Tú quieres ser socio, ve. Y en cualquiera de las actividades que vamos a proponer a lo largo del año, seguro que algo encaja. Que no puedes olvidar repartir comida, pues igual puedes aportar para un café solidario, un café pendiente, ¿no? Entonces, bueno, podemos, en la página web, pondremos al número de cuentas, aportación para cualquier evento que tengamos, ¿no? O simplemente, hazte socia, te mandamos información cada vez que tengamos un evento y te unes al que puedas, ¿no? Que incluso quieres... Tengo un ejemplo. Una familia nos está pasando mal en el barrio al lado de mi casa. ¿Podemos ayudarlo? De alguna manera. Entonces, vamos a buscar de qué manera podemos ayudar a esta familia, qué necesitaría en qué momento. No se trata de que se acostumben a pedir para nosotros siempre, sino que ayudaras a salir de ese bache, de ese momento. A mí me ha pasado en algunas ocasiones que también una amiga me decía, José, ya tengo una familia que no tiene para llegar a fin de mes, ¿cómo podemos hacer? Pues hice en ese momento, creo que fue una quedada turística por Madrid. Y entonces, bueno, corriendo, además, era la Casa de Campo. Recorrí por la Casa de Campo enseñando los puntos históricos de la Casa de Campo y mientras corríamos. Entonces, lo que pedía era comida, higiene personal, ¿no? Cosas me debería de escolar para los niños. Y, bueno, reunimos unas cuantas cosas para que esa feña pueda llegar a fin de mes, ¿no? No hace falta hablar dinero tampoco y siempre saldrá algo a cambio. Aunque sean acciones de felicidad, ¿no? Sí, una sonrisa, ¿no? Como te cuentas a alguien. Bueno, pues cuéntanos, háblanos un poquito sobre la maravillosa revista IMO. ¿Cuándo nace? ¿Cuál es la labor? Pues fíjate que fue, simultáneamente estaba en periodo de separación y surgió revista IMO. Fue un momento de cambios en mi vida impresionante. Fue cantar en el coro de tenor, correr descalzo. ¿Cantas también? Sí. Y además, eso me estaba convirtiendo en vegetarianismo, ¿no? Estaba haciendo vegetariano. Sobre todo, como una serie de cambios. Una transición importante. Y entonces fue como, bueno, pues vamos a hacer esto. Hacer una revista de pensamiento positivo. Empecé con una compañera, Raquel, que ya luego nos separamos y continué yo solo. Entonces es la revista del cambio a través del pensamiento positivo y la acción. Tú puedes pensar de positivo, pero si ese pensamiento no se lleva a la acción, se queda en nada. Entonces, entrevista IMO, entrevista a personas influyentes en el mundo de la espiritualidad, también entrevista a personas normales, es decir, que no hayan hecho nada. Nada más que vivir, porque yo creo que en la existencia hay algo que también puedes compartir con el mundo. Entonces, amigos corredores o amigos que siempre te tocan la flauta. ¿Sabes? Es que da igual un cajero de un supermercado que un banquero de éxito. Todos pueden aportar algo al mundo, ¿no? Entonces, entrevista a Luis, ¿no? O entrevista a Ciri Torres o a Call of Life. Lo importante es que cuenten algo, ¿no? Y es una entrevista, bueno, escrita, no es un vídeo. Porque yo creo que el vídeo está muy bien, pero que lean, que lean, que lean, que lean, que puedan releer, que puedan concentrarse en lo que están leyendo. Pero estamos perdiendo el hábito de leer, desafortunadamente. Ahora nos prenden píldoras de tres minutos en vídeo. Sí, sí, sí. Y yo creo que se retiene más leyendo, ¿no? También es bueno el vídeo y si tuviese más capacidades, a lo mejor sí, algún diario o alguna cosa. A ver qué es, por ejemplo. Igual hago yo esas píldoras que estoy criticando de tres minutos. Nunca se sabe, nunca se sabe. Y luego, pues artículos, bueno, ya sabes, editorial. Comentamos también libros del estilo de eso de, bueno, de todo un poco. Pero es otro método en el mundo del pensamiento positivo, del nuevo paradigma, de la autosuperación, de la meditación. Y para terminar, que sé que estás muerta de hambre. Ah, bueno, me tomo la cámara. Cuéntanos tu experiencia de este verano pasado. Ah, sí. Claro. El 7 de julio, el 7 de julio, el 7 de julio, me dieron 7 derrames cerebrales. ¿Del 2017? Del 2017, sí. Fue, yo creo que es un milagro tras otro. Yo estoy tan agradecido a este proceso vital que he vivido. Unos meses atrás, bueno, pues un roce familiar, yo le dije a mi madre, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? Entonces, hermanos, madre, yo no estaba situado en el lugar que me correspondía, me estaban menospreciando. Entonces, a partir de aquí, claro, el trato de los demás hacia mí, ya sé que yo quiero crear. El que proyectas. Claro, claro, no puedo echar la culpa a nadie. Entonces, claro, cuando le digo yo a mi madre, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? El universo le hace pipipipipipipipipipipipipipipipi. ¡Ey, que hay un tipo ahí en la tierra que quiere cambiar esto! ¿Qué hacemos? Un ictus. Y así fue. Entonces me desperté a las 2 de la mañana, en Castellón, al lado de mi pareja, que llevaba cuatro días con un catarro brutal, y yo intentaba animar a Desan contando chistes, bastante malos por cierto, pero eso es lo que sé hacer, animar a base de la gracia. Entonces, cuando me despierto a las 2 de la mañana, estaba con la mano como apoyada sobre mí, pero la mano estaba muerta, y sentí una presión, y digo, me están atacando psíquicamente, hay alguien que me está atacando. Y yo era como, Dios mío, qué pesadilla. Entonces me despierto, y digo, qué pesadilla. Pero sigo teniendo la presión, entonces me quito la mano, la dejo caer en la cama, como puedo, pues claro, era una fuerza tan grande, y caí muerta. Y entonces digo, uh, uh, yo como estoy yendo a Ateneo en Castellón, a dar Reiki a personas que han sufrido un dolor cerebral, un dolor cerebral querido, pues... Curiosamente. Sabía lo que me estaba pasando. Y fue como, uh, voy a ver si estoy soñando, hablo y hablo mal. Tengo la cara paralizada. Uh, de esa, me está dando un ataque, me está dando un ictus. Y de esa, estás de broma. Claro. Yo, con mi carácter tan jovial, me despierto a dos de mañana para contar chistes. Pues no. Entonces dije, tienes que verbalizar, ayúdame. Es lo que me pedía el universo. Verbalizar. De esa, ayúdame. Ya se despertó, eh, automáticamente, nunca dormimos con el móvil en la habitación, por esa noche, no sé por qué razón, dormimos con el móvil en la habitación. Eh, llamó a 112. Vino ambulancia con código ictus. Rapidísimo, vamos, sensacional. Y entre que vienen y tal, eh, me mira a los ojos y me dice, ¿Tú qué sabes hacer? Reiki. Pues vamos a darnos Reiki. Entonces empezó a hacer una meditación de Reiki, de células, trabajando para que disuelvan todos los coágulos. Pues como sabíamos que está teniendo un ictus, pues a trabajar las células. Y luego, llegó el Sambur, o el Sambur, en castellón, y me dice, eh, mueve el brazo. No puedo. Vale, pues ahora, ictus. Llamo al hospital, venga, código ictus. Y mientras que vamos, bueno, deshame en el armario. Pues yo estaba, claro, estaba el verano, pues sin pijama ni nada. ¿Qué te pongo? Eso no, eso no. Te da tiempo para todo. Venga, te pones esto. Que no, que me queda grande. Total, que me he visto como puedo. Y mientras que vamos a la ambulancia, le digo a la doctora, es cómico. Y yo le decía, que es cómico. Y dice, no te entiendo. Y dice, ¿qué dice? Dice que es cómico. ¿Qué es cómico? Esto. Pues yo no veo la gracia. Y yo, pues yo sí. Y llorando. Se me quedan rimas. Pero era de miedo, ¿no? Ya. Lo achacaba. Bueno, soltaba mi miedo con la risa, ¿no? Es cómico que yo vaya al Ateneu a dar Reiki a personas como yo, ¿no? Me hacía muchísima gracia. Que modo, este rayo del maestro de Reiki, ¿no? Sí, sí. Que no sufre nada y tal. Y de repente es como, pa, voy a dar Reiki a personas como yo. Pero gracias a ellos, pude saber lo que estaba pasando. Entonces estoy inmensamente agradecido a esa experiencia, a esas personas que cuando volví a dar Reiki a Ateneu me dijeron, ¿qué pasa compañero? Qué bien que has quedado tan bien. Claro, yo corro, sigo corriendo. Este domingo corro una media maratón. Bueno. Quiero correr a Maratón de Madrid. Descanso también. Siempre descanso. Sí. Con mis hermanos, además. Fíjate lo que ha cambiado la cosa, ¿no? Vamos a ver juntos. Fíjate. 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 Que eso me emociona. Es una cosa tan... Tan mella por pedir, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego pues en el hospital. Llego al hospital y... Y bien. Ya... Mejor movilidad. Hablo mejor. Pero me tengo que observar. Entonces me ponen en observación dos días. Es obligatorio el psicólogo de Urtus. Y luego una semana más. Sí. Estudio como ocho días. Eh... Entre una prueba y otra. Es decir, tenemos que descubrir el origen. Y yo, ese origen es emocional. No, no. Déjate de emociones. Tienes que ver si esto es de aquí o de acá. Entonces me hacen una prueba y resulta que me encuentran que hay una malformación orgénita en el corazón. Entonces, bueno, pues tienen que rehacer la prueba y tienen que hacer otra segunda prueba para confirmar la primera, ¿no? Yo yo, entre una prueba y otra, me doy Reiki. Y siento que el corazón hace... ¡Pah! Se junta. Claro, ¿por qué estaba separado el corazón? Porque tengo mi hija en Madrid y a mi pareja en castellano. Tengo el corazón dividido. Uh-huh. Entonces, después de meditar y observarme... ¿Qué pasa es que el universo te da tiempo para que te observes? Uh-huh. Estaba de ahí. Sentía una presión que se juntaba. Muy hermosa. Intenso. Era... Había ahí una cosa muy especial. Cuando me repite una prueba y dices, no tienes nada de corazón. Era como... Oye... Ya me he curado. Sí, bueno, no. Yo... ¿Sabes qué? No sé. A ver. Estamos ahí trabajando las emociones. Y tú es el que te estropeas y tú es el que te curas. No es nada especial, ¿no? Sí. Luego me descubro otra cosa. Tenemos que ver si esto es porque hay un... Ha dado un sum-tac positivo. Es decir, que hay una conexión auricular entre aurícula y ventrícula, ¿no? Eh... Ahora no me acuerdo que... Está escrito todo en reiki y heparina en Revista Imo. Pero claro, esa conexión quiere decir que... Lo que no disuelvo bien se junta con lo que es sangre pura. Entonces, eso puede hacer que los coagulos lleguen al cerebro o tal. Entonces, vamos a trabajar esas emociones. Y a trabajar más, más, más. Es otra que cuando me repiten otra vez para confirmar el primer shoot, me hacen tres pruebas seguidas. Me meten en una vía. Suelo con burbujas. Que yo pensé que a mí de pequeño me decían... Si te metes una burbuja en la vera te mueres. Y te llegas nuevamente y mueres. Pues es mentira. Bueno, no vais a prueba en casa. Pero el caso es que me metes una burbuja, una alquilita con burbujitas. Y... Y... Y tú se hace... Negativo. ¿Ah? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no tienes nada. Ah, vale. Pero vamos a hacer una segunda prueba por si acaso... Bueno, haz las que quieras. Entonces le digo... ¿Eso es que es una burbuja por el corazón? Sí. Y digo a la doctora... ¿Y no puedes hacer una fotografía? Es que me parece mucho que el corazón con burbujitas, ¿no? Que es muy bueno. ¿Estás de broma? No. Y primero, bueno, aquí no hacemos eso. Y yo, joder... Qué pena, porque habéis quedado bien, ¿no? Corazón con burbujitas. Sí, sí, sí. Y luego... Me pasó una cosa muy hermosa también. La última prueba ya. Yo iba a pedir el alta voluntaria. Dije yo... No puedo esperar que me digáis... Aquí encontréis algo. Porque claro, buscando, buscándose lo que encontráis algo, ¿no? Yo quiero irme a casa ya. Y entonces me dice... Espérate, una prueba. Es un TAC con contraste. Le van a hacer lo antes posible. Me han garantizado que lo antes posible. Estábamos el miércoles y dice... El jueves te lo hacen y si sale todo negativo te vas. Y el jueves se traspapela al volante. Y tenía que seguir observándome. Y entonces me hicieron el viernes. Y en ese proceso me acabé el libro de Craig Play de La Patriz Divina. Que me vino de lujo porque era como... Los procesos que estaban pasando... Eso que estaba leyendo en el libro. Y yo, guau, que cosas tengo que desprogramar, que trabajar... Era como una pequeña guía también, ¿no? A la vez de mis meditaciones era como... Guau. Y también estaba leyendo Autoreografía de un Yogi. De Paramahansa de un Yogi. Sí. Qué bonito. El caso es que cuando estaba esperando a que pasara al TAC, leo en los primeros capítulos de Paramahansa de Valanda de Autoreografía de un Yogi, que si tú me enseñas un nombre de Babaji con reverencia, todo tipo de bienes van a venir a tu vida. Entonces, veo... Lo estoy leyendo y digo... Babaji, babaji, babaji... Confianza plena. Y cierro el libro, me llaman, voy a que me hagan la prueba... Impresionante. ¿Por qué? Porque te meten un líquido que quema. Entonces, como... Claro, tú puedes ir con miedo o puedes ir con curiosidad. A ver cómo es esto, ¿no? Yo hago una meditación de la célula que recorre el cuerpo. Me dan el rujo para saber cómo recorre el cuerpo la célula. Entonces, te notas cómo va por la sangre, cómo va por la cabeza, por la mandíbula. Yo sabía que por aquí había una conexión también. Era... Guau. Estilo como baja. Me quedé maravilloso. Entonces, hago ahí feliz. Y los doctores, ¿por qué están contentos? Porque me he conocido por dentro. Es bestial. Y ahora ya puedo... Ya sé de lo que estoy hablando cuando hago una meditación, ¿no? Llego a casa, ya me dan en alta. No han encontrado nada. Pero en los papeles de alta me ponen que tengo que ir a... A... Tematología, porque hay un valor en sangre alterado. Entonces, de esa manda los informes a una prima suya. Y... Automáticamente... Cuando salgas del trabajo me llamas, pero rapidísimo. Eso es como alerta. A ver qué quiere decir este valor. Pu-pu-pu. 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 Pu-pu. 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 ¿Por qué lo que dijo De-sán fue, vas a hacer una reunión de... Reiki Express? Bueno, dos horas y media durante Reiki. Se encontraron drip eden de Reiki, ¿no? Cuatro maestros es en Casa de De-sán. Me dieron Reiki de las dos horas y media. Lloramos bestial. Fue una liberación bestial. Trabajé ahí también unas emociones impresionantes, pero no solo yo. Es que había gente que estaba de rique a distancia y estaba llorando. A la misma hora que llorábamos ahí, los tres o cuatro, estábamos reunidos en casa de Inés. Fue espectacular. Super conexión. Pero impresionante. Salí limpio. Al día siguiente, una amiga me invitó a Barcelona, que fuera a ver a la sanadora Crística, y cuando llegué allí, pues me dijo, tú estás de lujo. Yo ya he venido porque a mí se me ha querido invitar a que te conociera y bueno, la conexión que hubo con ella fue tan bestial. Cuando ella me hizo la sanación, yo le dije, aquí ha estado María Magdalena. Sí, sí. Claro, yo trabajo con Cristo, con Jesús, y sí, está María Magdalena. La vi, la sentí. Ese era muy incondicional. María Magdalena. Qué bonito. Y lo curioso es que a raíz de eso, bueno, antes de eso que había conectado con María Magdalena y en otros, pues entrevisté a una tal María Magdalena para Ivo, una mujer de luz inmensa. Fuimos de viaje y paramos justamente al lado de un monasterio de las Claísas y dices, que tiene que ver Claísa con María Magdalena. Bueno, pues Lady Nada es la maestra ascendida que se reencarna en Santa Clara y en María Magdalena y en diferentes personas a lo largo de la historia. Todas Lady Nada es amor incondicional. María Magdalena es amor incondicional. Yo sentí ese día un amor mucho más grande de María Magdalena y en la coestinidad dicen que era esposa y tal. Y cuando los que creen que no morió en la cruz, incluso antes, ¿no? Hay una conexión de María Magdalena, Jesús, muy, muy, muy hermosa, que yo sí creo, ¿no? Yo soy creyente en ese tipo de evangelios apócríferos, ¿no? Y me siguen y me siguen María Magdalena. Yo incluso la invoco, ¿no? Cuando hago reiki o cuando estoy meditacional, la invoco y la noto igual que Jesús, ¿no? Padre vivido. Dicen que hay un místico, le preguntaba a un místico de la India, ¿usted cree en Dios? Y dice no. Y todos se quedaron como, ¿cómo es posible que el mayor místico de la India no crea en Dios? Yo no creo porque sé que existe. Yo no hay duda. El creer, hay implica duda. Yo sé. Yo sé esto. Lo siento y lo he vivido y hago con ellos. Lo digo sin miedo, ¿no? Bueno, el caso es que cuando llego a la casa, abro el ordenador y veo un email de la fundación que tiene Parapanza Yogananda en Madrid, ¿no? La autorización del SEF. Y me invitará que el 25 de julio es el día de Babaji. ¿Te acuerdas el maestro extendido? Sí, Babaji, 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 sí. El día 25 de julio tengo la cita con la hematóloga. Y fue como, ¿de verdad? Coincidencia. O sea, vas a querer decir que si te quedas la vida vas y te... Así que voy a la hematóloga con María, con mi hija, con mucho miedo, María. Papá, digo, ¿estoy sano? No van a decir nada. ¿Pero te puedo decir algo? Bueno, hay una probabilidad de realidad. Pero le hemos incumidado todo ese trayecto. Entonces llega, bueno, ¿qué tal? ¿Te duelen los huesos? Y me dicen, ¿por qué te mandan aquí tan rápido? Sí, urgencia, claro, que si no tardas tres meses en cifras. Y digo, pues mira, dicen que puedo tener un cáncer. Y yo vengo aquí por eso. Y claro, te digo, nada, nada, que va, que va. Te duelen los huesos. Y digo, hombre, los huesos. Después de correr un maratón, un poco las rodillas sé que me duelen, ¿no? Corre el maratón y dice, está sano, venga. Entonces nada, me manda un volante radiología, rayos X, ¿no? Para comprobar que las articulaciones estén bien y tal. Y nada, pues voy a pedir consulta y me dan un papel radiografías oncológicas. Y cuando me lo dan, digo, uy, si venía por un catarro. Y se queda la mujer de la radiografía como, ¿qué es lo que digo? Y no, que es broma, que sé que es lo que me pasa. Y nada, tranquila. Y todo con risas, con humor, con aceptación, con trabajar las emociones. Y te digo, estoy corriendo media maratón el domingo. Qué maravilla, qué maravilla. Y sobre todo eso, amando todavía más, sabiendo que mi camino es a entregar a la humanidad. No puedo dejar pasar la oportunidad porque qué desperdicio, ¿no? Como parte de la humanidad te lo agradezco infinito. Pues José, muchas gracias, muchas gracias por compartir tantísimo, tantísimo. Gracias a ti, con esta oportunidad. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.